Gracias por la invitación. Voy a hacer una charla nueva, no la he hecho nunca. Y aprovechando que estaba Benito y Mario, voy a hablar de desigualdad y cómo creo que es la universidad que crea los talentos más grandes del mundo. A principio de año tuve la suerte de estar en Brasil con este colombiano, que es un pensador probablemente de los más influyentes de América Latina, excelente educador, llamado Bernardo Toro. Y me provocó con una pregunta súper interesante, que yo pensaba que iba a ser un poco más intelectual. ¿Quién es el mejor jugador de fútbol? ¿Messi o Neymar? Lo pensé un rato, Messi ha roto todos los récords, Neymar tal vez el mejor de Brasil. Y le dije, Messi. Y después me preguntó, pero Neymar también es profesional, ¿no? Obvio, sí, es profesional. Bueno, la gracia es que ni Neymar ni Messi fueron a la universidad. Y son profesionales. Entonces la conclusión es que no hay que ser, o no hay que pasar por la universidad para ser profesional. Sino que profesional es quien tiene la capacidad de resolver un problema en el mundo real. En este caso un problema tan importante como meter goles en un equipo de fútbol. Otro amigo, el indio, nació en Delhi, se llama Daval. Y al contrario de Neymar, tuvo la suerte de hacer el pregado en Harvard, que dicen que es la mejor universidad del mundo. Cuando él estaba estudiando, empezó a preguntarle a sus compañeros qué iban a hacer cuando salgan de Harvard. Un tercio iba a tomar la decisión que sugiere la universidad, que es un año sabático. Es decir, nada. Los otros dos tercios, la gran mayoría, vamos a decir, cercano al 90%, estaban yendo a trabajar a consultoras muy clásicas como McKinsey, o por el estilo, o al sistema financiero. Como Wall Street o Golden Saks. Esto era el año 2008. Lo que estaba haciendo el sistema financiero gringo era generar un colapso financiero. Por tanto, estaban un poco generando una cagada bien grande en el mundo. Y él pidió una hora con el presidente Harvard para darle dos opciones a lo que él creía que era lo correcto. Él dijo que Harvard no era la mejor universidad del mundo, porque la mejor universidad del mundo es la que resuelve los problemas más importantes del mundo. Más importante aún que meter goles en un equipo de fútbol. Y le ofreció al presidente dos opciones. Que hagan un comunicado de prensa, donde digan que en el ranking no son número uno, sino son número cien, o que se preocupen de resolver los problemas más grandes del mundo. El presidente lo que hizo en ese momento, que también estaba un tanto involucrado con el colapso financiero, fue echarlo de la reunión. El año 2008, cuando Donald tenía 21 años, sale portada en el New York Times, diciendo que Harvard no es la mejor universidad del mundo. Y Obama respaldándolo, diciendo que sí, tiene toda la razón. Y yo también le encuentro la razón. Entonces partamos de la base, que para ser profesional no hay que estudiar una universidad, sino que hay que resolver problemas, y que Harvard no es la mejor universidad del mundo. ¿Cuáles son los problemas? Concuerdo absolutamente con las personas que hablaron antes, que tiene que ver con que hay gente que vive con muy pocos recursos y hay mucha desigualdad. 63% del mundo gana menos de 1.500 dólares diarios, o sea, al año. Son 4 dólares diarios, 3, 2 o 1. Todavía un tercio de la población sin energía, gente que no está conectada a internet, pero que ya se está conectando. Y van a haber, tal vez, problemas de alimentación a futuro. Un tercio del mundo también sin acceso al saneamiento adecuado. Y esos son los grandes problemas, y al mismo tiempo las grandes oportunidades para generar impacto, para generar desarrollo, y también los grandes problemas creo que son las oportunidades de negocio más grandes del planeta. Entonces yo creo que esos son los profesionales más importantes del mundo. Y especialmente en un momento que es histórico, en donde las tecnologías están avanzando tan rápido y que le están permitiendo a personas, a jóvenes como ustedes, porque ya me di cuenta que no soy joven, poder capturarlas más rápido de lo que lo están haciendo las grandes corporaciones, ya sean privadas o públicas, por su burocracia. En el caso del computador, por ejemplo, avanza de manera exponencial. Eso quiere decir que mejora su performance, precio, calidad, va duplicando su rendimiento todos los años o en periodos de, o lapsos máximos de dos años. Un ejemplo para que sea claro de que el avance no es lineal y exponencial, es que hoy día un teléfono, un iPhone, por ejemplo, tiene más capacidad computacional que todos los computadores que estaban conectados en el año 69 cuando el hombre llegó a la luna. Cuesta mucho menos que ese computador que costaba más de un billón de dólares en MIT, tiene una capacidad computacional mucho mayor y es mucho más pequeña. Si la tendencia se mantiene como en los últimos 40 años, que no ha importado si hay depresión económica o guerra, van a seguir siendo 30 veces más pequeños que el iPhone, 30 veces más potentes y 30 veces más baratos. Estamos hablando de algo que incluso podría entrar dentro de nuestra sangre. Eso las corporaciones no lo se logran adaptar. Al avance de la computación, al internet, al de la información, al de la robótica, al de la biotecnología, al de la nanotecnología. Hay gente joven que de hecho no ha terminado la universidad, como Mark Zuckerberg, quienes están desarrollando las empresas del futuro. La pregunta es cómo pueden desarrollar esas empresas del futuro solucionando los problemas más grandes del mundo. Y aquí tengo ejemplos, y son ejemplos chilenos. Pablo Olivares nació en San Bernardo, de clase media baja. Su sueño era estudiar medicina. Estaba en un colegio público, que tal vez no era el mejor, de Chile. Y no logró quedar en medicina, pero sí logró quedar en kinesiología en la Universidad de Chile. Si salía número uno, en el primer año podía pasar a estudiar medicina. Y salió número uno y entró a estudiar medicina. En sexto año de medicina se pone a estudiar práctica de neurocirugía. Empieza a entender el cerebro humano, y se da cuenta que la gente recuerda, porque tiene tantas estimulaciones neuronales, que logran almacenar la información en el disco duro, en el hipotálamo. Y la gente con Alzheimer no puede tener esos recorridos neuronales, porque tiene las neuronas dañadas, por tanto no logra recortar. Después, no sé cómo, se pone a estudiar Facebook. Y se da cuenta que Facebook es una red social, y que la publicidad al lado es un contenido secundario dentro de esta red. Y que cuando uno pincha la publicidad y aparece, probablemente al otro día nadie recuerda lo que vio. Porque no tiene los estímulos suficientes neuronales para almacenar esa información. Por tanto, la publicidad no es efectiva. Y él dijo, ¿qué pasa si pongo un video, por ejemplo, de Adidas? Y después de ese video que tiene sonido, y tiene movimiento, y más estímulo, le pregunto al usuario, ¿de qué color era la zapatilla? Si responde amarilla, le dice a la marca que lo vio. Y al mismo tiempo, tiene que verlo de nuevo en su cabeza, para darse cuenta que era amarillo. Y dice, después, pon una nota del 0 al 10. Si la apuntea con 7, da feedback a la marca, y al mismo tiempo, tiene que verla de nuevo en su cabeza para calificar. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Que la propuesta que él hizo es generar una plataforma de publicidad online, en donde existe esta publicidad que es efectiva, y la plata que hoy se está pinchando en Facebook, que es por usuario, que es de 0,5 dólares a un dólar por clic por usuario, se la está traspasando directo a las personas. Entonces, si alguien puede ver un video, puede tener internet gratis durante el día. Y es un modelo de penetración de internet disruptivo. Y lo más loco es que Pablo, en sexto año, después de ser el rockstar de su barrio en San Bernardo, y que su mamá lo amaba, se retiró de medicina. Difícil. Leo de la Fuente. Voy a tratar de hacerlo más rápido. Leo estudió toda ingeniería en la Universidad de Chile. Antes de terminar la ingeniería, participó en un concurso del Ministerio de Economía para ver cuál era el chileno que se iba a estudiar a Facebook. Después de mil postulaciones, 420, terminó siendo el primero, compitió con un equipo internacional de gente que quería hacer lo mismo, ganó un alemán, no se fue a Facebook, pero el gobierno le pidió que haga la estrategia digital del gobierno. Le fue muy bien. Estuvo trabajando, ascendió hasta creo que el máximo puesto en esa categoría, y entre medio, como programador, desarrolló una plataforma de educación, al menos en su cabeza, que era como un Facebook de educación, en donde las escuelas pueden compartir conocimientos, los profesores pueden compartir conocimientos, y así el conocimiento se multiplica. Estaba tan embalado que se retiró del gobierno y volvió a vivir con su mamá, después de ser un hombre independiente. El problema es que después también se peleó con su mamá. Su mamá lo echó a la casa, se fue a vivir al sillón de la casa un amigo, aguantó el amigo como un mes, volvió al edificio donde vivía su mamá, y como el conserje no sabía que lo habían echado, entraba al edificio y se iba a vivir al último piso, a un pasillo que no tenía cámara. Durmió tres semanas en el pasillo, hasta que logró financiar su proyecto, y entre medio rechazando trabajo, porque creía que con eso podía impactar más al mundo que siendo quien hacía la comunicación estratégica del gobierno. Y hoy es un proyecto que también está financiado y está avanzando. Benjamin. Yo soy súper loco, pero de repente hay gente más loca que no le creo. Es el caso de Benjamin. Un gringo que se vino a vivir a Chile con una ambición. Hay muchos lugares que no tienen agua porque no son dueños del terreno. Y son poblaciones enteras que no tienen agua. Ni un privado ni un público quiere hacer la inversión por llevar el agua, ya que en algún momento se van a mover a un lugar definitivo y ahí sí se puede hacer la inversión. Y resulta que ese lugar definitivo nunca llega y pueden pasar la vía y no tienen agua y se le llevan en camiones o la sacan de río, estero, noria, etc. Benjamin decía que quería poner cañerías móviles que se vayan desenrollando como un hilo, que vayan pasando por arriba de cerros, todo esto llevado por un helicóptero, y poder en muy poco tiempo conectar agua a un punto A, un punto B, kilómetros. A precios baratos, de infraestructura móvil. Chuta. Y yo fui súper increíble. Le dije, mira, me parece increíble, te apoyo. Hazlo, por favor, anda mandándome fotos y videos de cómo te está resultando. Y me mandó esto. Allá arriba está el helicóptero. Abajo está el rollo donde está desenrollando la cañería. La foto de abajo es un zoom de cómo esta cañería móvil se va pasando por arriba de cerros, por arriba de árboles, etc. Y lograron conectar un kilómetro en nueve minutos a precios récord, bombearlo con paneles solares que están sacando agua en nueve minutos de un punto A a un punto B con un kilómetro de distancia. Y hoy están cerrando los primeros convenios con la ONEMI y otras organizaciones donde están conectando a personas que están sin agua en nuestro país. Este es otro caso. Nicolás Monge, psicólogo deportivo de la Universidad Católica, del club de fútbol. Obviamente no le estaba yendo bien en su trabajo. No, es raro. Bueno, lo mismo. Él se dio cuenta que había un problema muy grande en mapear problemas. En poder darle una voz a las personas para que digan cuáles son los problemas importantes, en qué ubicación está ese problema y si mucha gente le afecta lo mismo. Cosa de ahí poder estimular el mundo de las soluciones. Y un psicólogo deportivo termina creando una aplicación que es un sistema de mapas georreferenciados donde la gente va poniendo problemas, va haciendo clúster de problemas y al mismo tiempo empiezan a compartir soluciones. De psicólogo deportivo a un desarrollador tecnológico. Lo loco es que todas estas personas hoy están trabajando juntas. Está el loco Ben, está el psicólogo deportivo, está Leo Prieto y armamos una oficina donde en esta universidad no se le cobra plata, sino les damos plata para que hagan sus proyectos. Y queremos que los lleven a realidad. Con rondas de inversionistas, con acceso a hacer co-creación con las personas que padecen del problema, etc. Yo creo que así se ve más parecida a la universidad que saca a las mejores profesionales del mundo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial. Messi o Neymar, ambos profesionales, me gustaría preguntarla por Messi o Pablo. El ex médico. ¿Quién genera más valor por la sociedad? ¿O quién podría llegar a generar más valor por la sociedad? ¿Quién debería tener mejor sueldo? ¿A quién deberíamos reconocer más? ¿O Pablo o Pablo? La mamá cree que es el médico. Yo creo que es el que está haciendo lo que está haciendo ahora, porque cree que puede impactar a más personas que salvando vidas en un hospital, porque puede conectar a muchas personas en internet. No sé. A mí esta pregunta me aparece todos los días. Creo que nosotros tenemos derecho a soñar. Hace poco una mamá de nuestro equipo dijo nosotros creemos que Pablo tiene que terminar medicina y probablemente tiene razón. Y cuando le decimos pero puede ser como Mark Zuckerberg. No, pero es que Mark Zuckerberg que es Mark Zuckerberg. Él estaba bien que se retire de Hartman. ¿Por qué? Porque alguien nos prohibió soñar. Y yo creo que si queremos cambiar el mundo lo que tenemos que tener es primero un gran propósito, algo que sea importante y al mismo tiempo creer que lo podemos hacer. Y de ahí podemos ir haciendo el camino para llegar a ese lugar. Eso les quería contar. Muchas gracias. Aplausos Aplausos